Bueno, eso es el señor, Billy, o a ver, nuestros palmos ahorita para subirlo Y las palmas, ¿qué pasa con las palmas arriba, hombre? Y se vea bonito como la pan Desde el cielo a una hermosa mañana A ver, el grito de las mujeres solteras No escucho el grito de las mujeres solteras Una le decía a la otra, ay mira que ya te la vi Oigan, yo no entiendo por qué, por qué se van de dos en dos las mujeres al baño Lleguen una, oigan los que creen que soy mambo Ay, me reconocieron, malditas perras Bueno amigos, estamos aquí con el comediante conocido aquí en el estado, que es Billy Moreno Esta vez en su presentación en Frontera con Malapa Y queremos que nos platique acerca de si es su primera vez o ya habías venido anteriormente a Frontera con Malapa Pues la verdad estoy muy contento de que me hayan hecho la invitación Venimos hace algunos años, pero ahora tenemos como un espectáculo renovado Y bien contentos por la aceptación de la gente Que ha sido muy linda, maravillosa, todo el mundo cantó, ustedes lo vieron Cantó, brincó y me da gusto de que Pues porque yo nací aquí cerquita de un pueblo que se llama Chico Mucelo Y me da gusto de venir a estas tierras hermosas Que nunca las olvide y que siempre las tengo en mi mente Aquí están sus banditas Sus banditas Ay, pendeja Que surrastes en un sapo ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Vámonos! Y ya he tenido mucha aceptación porque me ven en toda la república, bueno me ven en parte de la república, pero me ven en todo el estado, que agradezco mucho que también apoyen la carrera de Billy Moreno y a los talentos que tenemos, que son chapanecos y que en fin es un espacio para darle la oportunidad ya que a mí me costó mucho mi carrera, meterme en muchos festivales, ganar festivales, ir a diferentes festivales y aparte meterme en la comicidad. Y eso es un grato a mí porque después de fijar mucho, mucho, mucho ya de 25 años de carrera artística, de hecho vine a celebrar hace unos meses a Chicomucelo mis 25 años de carrera artística y fue para mí un privilegio de que también mi gente le haya gustado todo el espectáculo, si te das cuenta traemos un espectáculo bien completo donde vienen Coro, donde viene Janis Leidy que es directamente de La Habana, Cuba, mi hija Stephanie y entonces y todos los musicazos que traigo que nos adornan mucho y el escenario, los ingenieros y es un espectáculo muy padre para diferentes públicos. Muy chabronado y muy excitado porque todos los hombres me dicen que estoy gorda, que estoy gorda. Eres una Barbie, eres una Barbie, ahora el inútil me dice eres un Barbie, eres un Barbie. Este, cuéntanos algo por ahí estoy observando de Producciones BM, algo así o cómo es saber, cuéntanos eso. Producciones BM se encarga, bueno tenemos ahí representaciones artísticas también, hacemos algunos eventos, estamos organizando ahorita lo que es Mis Puerto Aristas, los invitamos para que vayan, va a estar muy padre. El año pasado traje a Joan Sebastián, este año probablemente venga la banda MS o probablemente la Arrolladora. Y muchos artistas amigos míos que vienen al evento, al festival, es como un Acafés o Acapulco pero en Chiapas. Lo hacemos ahora con todo el amor, con todo mi cariño que también ha confiado en mí el presidente Manaco, que le mando un saludo. Y ha sido un proyecto también muy padre que ha nacido a través de mi entusiasmo, de mis ideas y todo. Y el año pasado me salió muy perfecto el festival Mis Puerto Aristas y ahora lo volvemos a retomar, Mis Puerto Aristas 2014, donde vamos a traer muchos artistas y van a haber muchos modelos guapos, muchas chavas guapas y muchos chavos guapos también, ¿no? O sea, para todos, ¿no? Para que vayan y no se vayan a Acapulco, no se vayan a otro lado, váyanse a Puerto Aristas que esta es la mejor opción. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Tenemos la siguiente presentación, vamos a estar en Villacorzo, estamos el día sábado y el domingo estamos en el Carnaval de Tuxtla, que cerramos el Carnaval de Tuxtla ahí con la banda, una banda fuerte igual la MS, creo que va a estar por ahí. Mi compadre Julián Álvarez que viene precisamente mañana y el primero de marzo estamos en el Fumat Party, que es para puros chavos también, que Producciones DM lo está haciendo. Y es para pura chaviza, discoteca, es también electrónico y eso, pues nos metemos en todo, ¿no? Hacemos un poquito de todo para la diversión de la gente sanamente, pues esto es para que lo disfruten. Le mandamos un saludo a la revista. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y por todo, y un beso a todos. Saludos a todos y cuídense, besos. Gracias, muchas gracias México.